¿Y tú? ¿Ya conoces el diseño del principal estadio de fútbol para Qatar 2022, inspirado en una gorra árabe? ¿Crees que es uno de los mejores, o tú ya tienes tu favorito? Aquí les presento a Altumama Stadium. Diseñado por Ibrahim M. Haida y la consultora Erin, el estadio conocido como Altumama contará con una piel exterior de patrón tejido, inspirada en el tradicional gafilla, usado por los hombres árabes. Emplazado a 6 kilómetros al sur de Doha, el estadio contará con una capacidad máxima de 40.000 espectadores, y albergará los partidos entre la etapa grupal y los cuartos de final. Finalizado el mundial, se reducirá a 20.000 asientos y albergará una clínica deportiva y un hotel boutique. Debido a las extremas condiciones climáticas de Qatar, el mundial fue reagendado para noviembre de 2022, mientras que sistemas especiales de refrigeración permitirán su uso todo el año. El estadio Altumama es una reverencia al pasado, y ofrece un emocionante vistazo al Qatar del mañana. En la cultura árabe, el gafilla forma una parte importante del camino de los jóvenes a la edad adulta. Como lo explica el Comité Supremo de Entrega y Legado, la organización encargada de la gestión de la construcción de la infraestructura necesaria para la Copa Mundial, es un estadio que simboliza la juventud de Qatar, la aparición del país como un jugador importante en escena deportiva global, y el legado árabe compartido que inspiró su creación. Rnte Juan, Washington y Legado por Nürusוע. PASQUIÇA BARELA RTE QUE Indú heels 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2